Ya no creo en tu amor Si eso me rompió A los que estamos acá me parece que somos los que hoy no tuvimos cita Los que hoy no compramos bombones Los que hoy no regalamos flores ¿No? Que hoy voy a escuchar audios o llamadas O lo que sea de gente anti San Valentín ¿No? Que le pasó algo Bueno, vamos con el audio A ver ¿Qué tal? La gano yo Bueno, yo había vuelto con mi ex Tipo, después de dos años Y tal y empezamos a salir y eso Y tipo, él es de Montevideo Yo soy de Cotazol Canelones, no sé si conocés de afuera Y bueno, nos vemos cada 15 Primero, primero, primero Vamos a pararlo ahí, el audio Primer error de la señorita Para mí, no sé qué piensa el chat Para mí volver con un ex Es al pedo, amigo Depende, ¿no? Depende del error Depende de lo que sucedió, ¿no? Hay casos y casos No sabemos cuál es el caso que volvieron Cuál fue la primera ruptura Pero vamos a seguir escuchando 15 días en realidad Porque no podíamos vernos tan seguidos Cada 15 días se vio Porque estaba alguna excusa u otra que no podía 12 por mes Y tal, él venía a mi casa y todo Y yo tipo, iba a la casa de la madre Y la madre vivía en una floresta Y una vuelta, estaba fillo sola a la casa Y tipo, la madre me contó un par de cosas ahí Y tipo, me contó que Que él tenía mujer en Montevideo Tipo, él le alquilaba una residencia Entre comillas Yo antiguamente Antes de la persona de su presión ¿Escucharon? ¿Escucharon? La madre Primero que nada La madre Tremenda al cagüe Yo la voy a hacer a mi madre, ¿sabía? Yo la voy a hacer a mi madre Mamá Te quiero decir una cosa ¿Qué? Yo algún día Yo algún día Yo iba a tener una mujer La engaño, vos te enterás Y le decís Un día tipo, vos, mirá que te cagás Yo te mato No se lo vas a decir vos ¿Por qué? Porque si lo decís Yo te vas Ah, tiene una elcahueta Tiene una elcahueta Mentira, hijo Yo te tapo, hijo No le cuente a nadie Yo te tapo, hijo No, pero Me está contando una historia De una señorita Que, tipo Le contó La madre Le contó a ella Que el novio tenía familia Tenía una mujer en Montevideo Y le pagaba la residencia No sé qué Yo no Primero me da la plata pagó Ah, pero pará Una cosa es familia No sé si con familia ¿Qué dijo? A ver, pará No, no Ahí está la gana Y bueno Nos veíamos cada 15 días En realidad Porque no podíamos Vernos tan seguido Porque está Alguna excusa U otra que no podía Y tal Él venía a mi casa Y todo Y yo, tipo Iba a la casa de la madre Y la madre Viva en una floresta La floresta Y una vuelta Estaba fillo sola A la casa Y, tipo La madre me contó Un par de cosas ahí Me contó un par de cosas ahí Y, tipo Me contó que Que él tenía mujer en Montevideo Mujer en Montevideo Y, tipo Él alquilaba una residencia Entre comillas Yo, antiguamente Antes de que tenía su presión Ah, pero una cosa es No, familia no Dicen mujeres en Montevideo Uno no sabe Bueno, acá Pero es una relación Una cosa es un guille Te manda un moco Te tapo Claro Juega dos punta A ella Después le doy Puga Juega Juega De nueve ¿Eh? Y le pagaba una residencia Amigo, platal el primo ¿No quieres salir conmigo? Residencia Debe ser una Tipo pensión, boludo Sí, madre Qué vida Con una pensión Y en pedo Me engancho con un pelotudo Eso A vos te dando caja de 51 Y un bracafé A vos te dando caja de 51 Y un bracafé Bueno, ahora aumentaste la tarifa Pagaste 500 pesos más Pero Aumentaste la tarifa Que soy chango, tarado Una cosa Una cosa Es que te mandes una cagada Bueno, está Ponele Otra muy diferente Ya que la cosa pase mayor Ahí te digo Tenés 24 horas Se lo decís vos Se lo digo yo Está bien, eso Decírtelo más Bueno, seguimos con ahí Con el cuentito Tipo, iba a esa tal residencia Y tipo, ahora Como que no podía ir Como que esto que lo otro Me ponía excusas Como que no podía Y me entero Que tenía una mujer O sea, él hacía Un año y medio Tenía una mujer Y tipo, yo era el amante ¿Entendés? Era amante Sin saber que era amante O sea, y como que Y como que No, todo mal Todo mal Y así fue Nuestra separación Señor amante Fuiste tremenda pecadora Sin saberlo, prima Fuiste tremenda pecadora Sin saberlo ¿Cómo está esta historia? Tal y tal, amigo Tapa con Una novela mexicana Ahí, una turca Un Una que llame La amante ¡Oh no! Tremendo Estás loco, amigo Me estoy haciendo un festín con esto, bacho Como me gusta el bardo Bueno, vamos con el tercer audio A ver cómo lo remata la chica Tipo, el pibe venía a comer A la mesa mía Donde están mis padres Y tipo, era amante O sea Venía y se iba A quedar por mi cara ¡Ay! ¡No! ¡Qué mal flá! ¿Cómo después esta chica Va a creer en el amor? Va a creer en un hombre, ¿no? Estás loco Pero tal, quiero que sepas que No todos los hombres son iguales No todos son pelotudos No todos podemos conquistar a dos Porque, por ejemplo, yo Ni haciendo toda la fuerza del mundo Tengo dos Estoy luchando Contra el destino Para tener una Me hace tener dos Bueno, te cuento Si querés mi historia Soy Vale ¡Hola, Vale! Tengo 31 Y salgo con alguien de 51 años Pará, pará, pará Pará, 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 pará ¡30 años! No sé Es como que los ellos son conscientes De lo que hacen, todo ¡Estás alado! Onda El loco ya es un adulto Ahí Cuando el loco tenía 20 Ya la ponía Ella era recién nacida Eso es lo que yo pienso siempre Saguirán Cuando me dicen a ver La edad que tiene él La edad que tiene ella Yo digo ¿Qué edad tenía yo Cuando la piba recién nació? ¿Entendés? El loco tenía 20 Ya salía al baile Ya tomaba whisky ¿Entendés? Capaz que ya estaba preso Y la piba recién nacida Amigo La madre y la piba recién Estaba pariente No importa Vamos a ir con la historia Solo quería decir eso Que tiene mujer Tiene un hijo casi de mi edad Él siempre me dijo Que igual que tenía mujer Está, supuestamente con la mujer No pasa nada Pero Son mentiras Pero Yo lo veo Viene cada Todos los meses Una semana Cinco días Se queda conmigo Y le dice a la mujer Que supuestamente está trabajando Hace un año Y tres meses Que estoy con él Pero la cuestión es que Yo no puedo salir con nadie Pero él puede salir con la mujer Que acabo de escuchar Tiene 51 años Y él te pone las normas Hay un audio más A ver Y él tiene un hijo de mi edad Y hace 30 años Que está casado Y bueno Dejalo y andate con el hijo Ese es mi consejo Que debe ser más fachero que él Pero escuché una preguntita Y contestame ahí por Instagram Eh Onda ¿Cuál es tu relación? Porque por ejemplo Vos no creo que seas feliz Viéndolo cinco veces al mes Y sabiendo que No creo que estés enamorada De una persona que No deja nada por vos Que sos la amante Onda Él por lo menos Por ejemplo Así para chumearlo Tipo Te va esos cinco días Y esos cinco días No sé Te cae con un surtido Van al cine Hacen cosas lindas O O solo va A buscarse eso desenfrenado ¿Cómo es la cuestión? Quiero saber eso Onda ¿Qué es lo que él te da Y lo que vos le da ¿Me entendés? Eso es lo que quiero saber Porque capaz que vos tipo Ah Obvio Capaz que esos cinco días Vas a pasar al mejor estilo Hacen cosas que no hacen todo el mes Y bueno Yo que sé Cada quien Hace su culo una autopista Bueno a ver No No me pone las normas No me pone las normas O sea Yo salgo Ahora mía Así no hay ningún bobo No Pero no le gusta No le gusta Che Pero llegaba a subir la foto Con un pibito Capaz que te deja No sé si te deja No El hijo está horrible ¿Qué dijo? No El hijo está horrible El hijo está horrible Me dijo El hijo está horrible Lo saque el veterano Y está más fachero que el hijo Bueno a ver Alguien me mandó en el otro audio No O sea Cuando recién empezamos Salíamos para todos lados Y todo Que vivíamos juntos Porque estoy Eso no te conté Vivimos un año Casi un año juntos En Paso de los Toros Porque trabajaba allá Y se iba los fines de semana A la casa Pero Día de semana Vivía conmigo Alquilamos Vivíamos juntos Salíamos para todos lados Pero ahora Yo me vine a vivir a Montevideo Él se fue para Paysandú Y está en el banco seguro Y está en la casa Y Y o sea No es la misma persona Antes Ahora ya me aburre Y bueno Chorra Saluda que te fuiste Decile O no Ya va a aparecer otro No sé Si ya no te da la misma felicidad Que te da antes Uno tiene que ser feliz La vida Tiraba eso No Lo que yo no entiendo Es como una persona Puede tener Dos relaciones Guacho ¿Me entendés? ¿Cómo mierda sepa Tener dos relaciones A la misma vez? Yo me caigo a pedazo Amigo Yo onda Tuve un tiempo Que me hablaba con dos pibitas Viste Y me decía Parme con dos pibitas Pero ya la cabeza Tipo me explotaba Y yo no era nada de ninguna Quería tipo conocerlas Nomás Quería conocer a dos A la misma vez Y ya en mi mente decía No amigo No puedo ¿Entendés? Un día le voy a decir a una Y Ya fui tabado a la película ¿Qué película? Me dijiste que no íbamos a ver el cine ¿Entendés? Soy capaz de mandarme esa cagada De decirle a una Vamos al cine Y a otra decirle Vamos al Prado Y a la del Prado decirle ¿Y te fijaste la película? Y me decís ¿Qué película pelotudo? A otra le habrá dicho la película Soy capaz de esas cosas Soy medio pelotudo yo ¿Entendés? Yo no puedo hacer dos cosas a la misma vez Si como chicle camino O me tropiezo O me atraganto con el chicle No me da el valero ¿Entendés? Como un ser humano De 51 años Que ya debe estar un poco cansado De la vida Puede hacer esas cosas ¿Qué pasa guacho? No salís pa' los punta No Yo nací fiel Y me voy a morir fiel ¿Alguien más me con la pibita? No Esa es la cuestión O sea ¿Cómo te puedo explicar? El loco me da todo Todo lo que yo le pido Me lo da Pero está Me tiene con el verso De que va a dejar a la mujer Y está Yo lo primero Quería que dejara a la mujer Y que se viniera a vivir conmigo Pero ahora Ya no quiero eso ¿Sabés cuál es el tema De los hombres así grandes Que buscan gurisas chicas? Es que no encuentran en la casa Lo que le puede dar una gurisa Más chica ¿Entendés? O sea Con la mujer Debe ser siempre lo mismo Ahora quiero saber Quiero saber ¿Qué le da a usted? Señorita Quiero saber ¿Qué le da a usted? ¿Qué no le da a la mujer? Me intriga Es una falta de respeto Preguntar ahí Indagar en esos lados Pero ¿Me está contando de eso? Camelito quiere indagar A ver ¿Qué te ha dicho a vos? Tipo No puedo creer Que vos hagas esto Y la otra no haga esto ¿Entendés? Capaz que vos andas volando Para hacer un omelete Y la mujer no sabe hacer un omelete ¿Me entendés? Porque el omelete Es de ahora Es del 2020 ¿Entendés? Quiero saber nomás A ver A ver ¿Qué dicen acá? ¿Qué dicen? Con la mujer Debe ser la tradicional O sea Uno y nos vamos a dormir Yo que sé La tradicional Y conmigo Otra cosa Ella se arremata Oh Lo asco Pero lo más gracioso Que o sea Que él me jure Y me perjura Que me ama Y que me ama Y que me ama Y que soy el amor de su vida Y bueno Es así o no Es así mirá Terminamos este audio Diciéndole esto Mañana Mirame los ojos guacha A vos Valeria Mirame los ojos Mañana te levantás Te calzás los ovarios Y le decís A ver Walter Porque tiene De 51 años Se voy a llamar Walter Walter Escuchame una cosita Hoy O te armas el bolso Y te vas de tu casa Y te la jugás por mí O te bloqueo Corta la bocha Te digo Amor propio Amor propio Que lo demás No tiene nada Es mentira Querés estar con la mujer Bueno Cárate con tu mujer Querés estar conmigo Venga conmigo A ver este Si pero a ver si entendés Camilo Yo no quiero ahora Que se venga a vivir conmigo Porque estuvo 5 días Conmigo acá en casa Y me re aburrí Ahora ya no quiero Que se venga a vivir conmigo Quiero que se quede allá Y que me siga dando Lo que yo le pido Y que venga cada tanto Y ya está Así yo puedo ser libre Bien, bien Ya entendimos ahí Lo querés trujar Al Waltercito Nomás Lo querés trujar Nomás De vez en cuando Un chingoloteo Igual Bueno si vos te sirve Pero el día de mañana Que vos te enamores de otro A ver Tengo dos obvios más Pero igual O sea Yo tampoco soy una santa Tampoco me chupo los mocos O sea Yo tengo lo mío acá Por eso tampoco Quiero que ahora Él se venga a vivir acá Claro, claro Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ta, pero ta Eso La aventura de Walter Y la señorita Va a durar Hasta el día Que ella se enamore de uno Y ella va a estar siempre Con el otro Y ta Se me entiende, ¿no? Ahí se le va a acabar La vida al Walter Pero bueno, Walter Soy un bandidazo ¿Quién pudiera llegar a 51 Así a dos puntas vos, Walter? Yo a 51 creo que voy a estar muerto Y Walter ya lo saqué Le saca puntas como es loco